Nos vamos al palacio. Pues suscribiros porque la verdad que nos ayuda muchísimo. Auténtico partidazo, una jornada más. Y es que no me canso de decir esto porque está tan igualada y tan bonita la liga endesa. Que cada partido aquí en el palacio es tremendo. Y hoy más todavía con dos especiales adicientes. El primero meramente deportivo. 4-3 el balance de victorias, derrotas de Maxi Manresa. En rival directísimo ahora para UCAM Murcia. Y la segunda algo un poco de morbo. O algo un poco más especial. Pedro Martínez es el entrenador de Maxi Manresa un año más. Que es ya sabemos uno de los entrenadores favoritos de la afición murciana. Vamos como siempre primero antes de entrar para adentro. A analizar un poquito a los dos equipos como vienen. Aunque ya digo que son dos equipos muy muy parecidos. Octava jornada de liga endesa. Ya veis que le he puesto los pelillos al micro. Porque hace bastante viento. Está haciendo bastante viento estos días en Murcia. Bueno y en toda España. Y mira vamos a empezar hablando del equipo que nos visita hoy. Porque siempre lo hacemos al revés. Primero hablamos de UCAM Murcia y luego hablamos del visitante. Pues hoy no. Vamos a empezar hablando de Maxi Manresa. Un equipo que ha empezado genial. Ha empezado con un balance de 4 victorias, 3 derrotas. Un equipo al que también le está costando ganar fuera de casa. De hecho solo ha ganado un partido al igual que UCAM Murcia. Solo ha ganado a Breogán de Lugo allí en Galicia. Y un equipo que recuerda muchísimo a UCAM Murcia. Un equipo al que le encanta correr. Y que si UCAM Murcia evita eso. Quizás tenga muchas papeletas para llevarse el partido. Maxi Manresa tampoco tira bien de 3 puntos. De hecho el porcentaje es bastante parecido al UCAM Murcia. Es muy bajo. Ya sabemos los males. UCAM Murcia en este inicio de temporada. Sorprende. Pero son los triples. La principal arma de estos años anteriores. Ya no de este año. Es una cosa que tendremos que comentar a la larga. Pero no están entrando los triples. Y a Maxi Manresa le pasa un poco igual. Va a ser un partido complicadísimo. Conocemos a su jugador estrella. Aunque yo para mí el jugador estrella año tras año de Maxi Manresa. No es precisamente un jugador. Es un entrenador. Es Pedro Martínez. Que por mucho que no gusta que en Murcia las cosas como son. Es un pedazo de entrenador. Si hablamos de jugadores. Yo me quiero quedar con dos. Devin Robinson. Evidentemente. Es un ala vivo tremendo. Yo creo que capaz de dominar muchísimas facetas del juego. Y luego la evolución. Que yo creo que tenemos que seguir viendo. De Brancú Badio. Ya el año pasado dejó bastantes destellos. Y este año se está consolidando. Como un gran, gran, gran jugador. Para la liga endesa. De todas maneras. De Manresa. Y ya nos vamos a otro sitio a hablar de Ucan Murcia. De Manresa poco que decir. Sabemos lo que es. Sabemos que es un equipo muy coral. Que juega muy bien al baloncesto. Que juega muy rápido. Y que desde luego va a ser complicadísimo. Pero delante va a tener a Ucan Murcia. A nuestro Ucan Murcia. Por suerte o por desgracia lo conocemos muy bien. Ya sabemos que viene de ganar aquí en el Palacio. En la segunda jornada de la Basketball Champions League. Contra Igokea. Un rival que comentaremos en el programa semanal. Pero me pareció muy flojo. O sea, tampoco tuvo mucha historia el partido. Y eso sí viene de perder en liga endesa. Pero vamos a dejar las cosas claras. Perdió en Quirona. Aquí en el Palacio es todo lo contrario. Ucan Murcia ha ganado absolutamente todos los partidos que ha disputado aquí en Murcia. Además contra rivales de renombre. Y desde luego complicadísimos. Tenerife más 12. Vasconia más 12. Gran Canaria más 26. Y el otro día más 25 contra Igokea. O sea, Ucan Murcia está creando un auténtico fortín aquí en el Palacio. Y eso yo creo que es lo que va a jugar en favor del equipo de Sitalonso. Sabemos la losa que tiene el conjunto murciano cuando juega fuera de casa. Viene arrastrándola desde la temporada pasada. Este año también está costando. Eso sí, compitiendo. Pero bueno. Ya visitaremos Palencia la próxima jornada. Pista complicadísima. Y hablaremos de eso. Hoy, desde luego, a seguir la evolución en el tiro de tres. Lucas Murcia, que está mostrando muy mal. Lo comentaba antes. Está mostrando fatal. Yo creo que de las peores temporadas en cuanto a triples. Por lo menos en este inicio que recuerdo. Y luego también siempre es interesante ver la evolución de Troy Coupen. Porque es un jugador que en Champions empieza a mostrar esos destellos. Tanto en Italia como el otro día contra Higoqué. Aquí jugó bastante bien. Pero el Ligue 1 de esa vez está costando. Es cierto que el partido contra Gran Canaria anota cinco puntos. Y aunque son poquitos, sí que muestra un buen nivel. De hecho, para mí hace mejor partido que el Ludo de Harkinson. Pero vamos a ver esa evolución hacia dónde va. Va a ser un partidazo. Desde luego va a ser entretenidísimo. Porque tanto Manresa como Ucan Murcia lo van a dar todo. Se van a tirar corriendo todo el partido. Y yo creo que va a ser un partido a bastantes puntos. Si me tengo que arriesgar. Porque esto se trata de mojarse. Y luego me caerán palos. Porque pasará todo lo contrario. Esperemos que no. Yo creo que parte como ligerísimo favorito Ucan Murcia. Simplemente por este. Por el factor Palacio de los Deportes. Porque aquí en Murcia sabemos que este año al menos es muy difícil ganar. Me voy a callar ya. Vamos a ir para adentro. Vamos a ver esos calentamientos. Vamos a ver a los dos equipos. Y como dice Sito Alonso. A dar el 100% los 40 minutos. Porque si no en Liga Andesa es imposible ganar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué no? Gracias. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Gracias por ver el video. Gracias. ¿Por qué no? Gracias. ¿Por qué no? Gracias. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No hemos tirado casi medio descanso para llegar aquí. Y estábamos casi al lado, ¿eh? Lo único que tenemos que hacer en vez de girar derecho era girar izquierdo. No, 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 no. Pero le hemos dado la vuelta al pavillón. Bueno. Siete rival de Kansu con Murcia. Yo creo que está haciendo una buena primera parte, pero no sé dónde ves tú las claves. Yo las claves las veo es que todavía hay jugadores que no están todavía en dinámica. Se puede ver aquí en las estadísticas que, por ejemplo, Drey Copen está algo errático y en defensa está a remolque. Parece que al menos el ACB no es su competición todavía. Le está costando mucho otra vez al cliente suplente. Lo estábamos comentando durante el partido que los puntos de Ducas Murcia, como no están viniendo de los tres puntos, ¿cuál es el porcentaje que llevamos? El porcentaje es un 27,8. 5 de 18. O sea, el porcentaje es realmente malo. La mayoría de los puntos vienen de segundas oportunidades. Vienen de los rebotes, sobre todo en el primer cuarto, como decías tú, de Kuroks y de Sleva. Dan una energía necesaria porque dan segundas oportunidades que luego se puede ver 10 de 16 en tiros en la zona. Luego, claro, igual esto juega en mi contra, pero yo creo que el partido se lo puede llevar al final Lucas Murcia. Al final es lo que me estabas comentando tú. Lucas Murcia se va a 10, 12 puntos, sale el quinteto suplente a priori, recorta Manresa, vuelven a salir los titulares y se vuelve a ir Lucas Murcia. Al final, yo creo que lo que hay que conseguir es un poco esa consistencia durante todo el partido y no solo con un solo suplente. Por eso Sito Alonso hace quinteto mezclado entre jugadores de banquillo y jugadores titulares como pueden ser Virgander o Enix, que son los que están, son la fuente principal de puntos de este equipo. Luego en el segundo cuarto también ha habido un momento Dilan-Enix, que creo que Manresa se ha puesto a uno y son 7 o 8 puntos seguidos de Dilan. Es que si al final dice Dilan, mira, no hace posero lo hago yo. Bueno, pues vamos a ver si lo sigue haciendo Dilan, si se une a la fiesta alguien más, porque Dilan, Hackansson, Kuroks y Elleva me están gustando, pero por ejemplo Virgander ahora ha encontrado sus puntos y sobre todo necesitamos que aparezca gente de banquillo. Sin minutos de momento Malfaden, que a mí me sorprende. Bueno, está haciendo la rotación con Dilan-Enix. Sí, con Dilan-Enix y tampoco Dilan-Enix, sin minutos Dilan-Enix que está rotando con Jordan-Sacco, que creo que lleva 4 puntos. Sí, porque Jordan-Sacco lo ha sacado al principio del primer cuarto, ha visto que está de porta en defensa, que no llega y tiene que poner a Virgander, pero que ponga a Sacco también. Bueno, pues vamos a ver si mejora para intentar ampliar la ventaja o por lo menos si sigue igual. Yuka Murcia se lleva la quinta victoria de la temporada, vamos para abajo. WTF. BDAMJice. BDAMJIC. 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 . Y arranca el último cuarto con ese más catorce paró Camusia, en un tercer cuarto que fue de parciales, Camusia consiguió la máxima, más veinte, pero Manresa hizo tres centros de parcial, se llevó a poner a City y luego al final Camusia consiguió volver a conseguir una recta algo más amplia con un más catorce. Un cuarto también con polémica, Pedro Martínez ha gastado los dos challenges que le quedaban, la verdad con bastantes protestas del técnico de Manresa, pero bueno, porque ahora no hay como un jugador evidentemente, Ludo Schacken son tremendos lo que ha hecho en este cuarto, ha anotado catorce puntos, lleva ya veinticuatro y este último cuarto lo hicimos con Jelinex, Andrés, Cupen, Diagne, Inemán y Arradois. Vamos a ver si Camusia consigue cerrar el partido. ¡Gracias! 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 Qué gusto volverte aquí en Murcia. Bueno, lo primero enhorabuena que has sido papá por segunda vez. Lo primero que te voy a preguntar es qué problema has tenido con el nombre, porque el otro día estaba diciendo que algo de un rey o algo así. Sí, a mí no sabe la regla aquí en España, que no se puede tener más de dos nombres. Mi propio nombre es Sergio Antonio Luciano y al final yo quiero mi hijo lo mismo que yo. Y cuando yo probé registrar, ellos no te dejan, ellos no te dejan, y yo sé ¿por qué? Y ellos dicen, solo los reyes aquí en España pueden hacer esto. Y fue una cosa que yo tenía que tomar un poco más tiempo para registrar mi primer nombre aquí en España. Una pequeña cosa de esas. No, no, no. Bueno, la gente vemos que te quiere muchísimo. ¿Es especial para ti volver aquí? Sí, sí, es especial, es especial. Es mi casa. Es mi casa. Cuando yo llegué aquí en el Palacio, yo siempre siento como es mi casa. Mi hija está bien igual, en toda mi familia. Cuando yo llegué aquí en el Palacio, yo siempre siento como casa. Todo el mundo está tratando de mí como yo soy un jugador en el equipo, pero no está jugando. Nadie cambia desde que yo estoy jugando aquí que ahora mismo. Yo estoy como en mi casa, yo llegué, los fanáticos, la gente están bien conmigo, mis campioneros están bien conmigo, Alejandro de la oficina, todo sigue igual. Para mí es un día más aquí en mi propia casa. Y la última, ¿qué te parece el equipo? A mí me gusta el equipo. Tiene muchos niveles este año. Tiene algunas irregularidades por el momento, pero estas cosas se pueden cambiar en un poco más tiempo. Un mes más, la cosa se puede cambiar cuando todo el mundo tiene ritmo. Cuando todos los dos jugadores tienen ritmo en este equipo, va a tener uno de los mejores equipos que nunca aquí. Es lo que yo pienso. Pero tienen que aprovechar la banca como la primera titular. Ellos tienen que ganar el ritmo como la titular. Pero es la única cosa que tiene que cambiar poco. Cuando ellos ganan un poco más ritmo, este equipo está muy duro. Bueno, Sayer, muchísimas gracias. Ojalá verte por aquí mucho más. Bueno, voy a empezar como he empezado en el vestuario. Creo que estoy súper contento con los dos partidos que el equipo ha ganado. Creo que en los dos partidos esta semana ha hecho un esfuerzo muy grande. Obviamente, cuando dejas a un equipo en 47, pues parece que el otro equipo no juega a un buen nivel. Pero es muy buen equipo. Ya el Bosnio y Manresa, pues es un equipo muy, muy, muy peligroso. Que es muy difícil sacarle ventajas tan grandes como las hemos sacado durante varios momentos de partido. Porque son siempre capaces de volver antes de que eso suceda. Y hoy ha habido muy buenos momentos. Ha habido un juego defensivo difícil o incómodo para el equipo rival. Y creo que ese trabajo colectivo es lo que nos hace ser mejor equipo, ¿no? Muy contento por la victoria y muy contento por el esfuerzo que han hecho varios jugadores. Muchos de ellos. Pero especialmente, pues bueno, Simon, que todavía está ranqueante. Y se lo ha notado, por supuesto. Y afortunadamente tenemos una semana para recuperarlo. Y también Howard. Howard estaba ahí entre algodones. No ha entrenado en toda la semana. Y ha hecho dos esfuerzos para ayudar al equipo muy, muy grandes, ¿no? O sea, que muy contentos por ellos y por la afición. Y terminamos este vlog donde lo empezamos. Pero eso sí, mucho más contentos porque Ucan Murcia ha conseguido llevarse la victoria. Otra vez aquí, en el Palacio de los Deportes. Y es que lo que decía al principio es lo que es. Es un auténtico fortín esto para el equipo de Sito Alonso. Y así lo ha demostrado hoy. Lo comentaban en rueda de prensa y es verdad. Me da pena que al final haya sido solo por 13 puntos. Porque el partido era para Ucan Murcia. Al final se lo acabará llevando de 20. Que ha sido la máxima ventaja que ha tenido el conjunto murciano durante todo el partido. Sobre el partido. La verdad, muy buen partido de Dylan Ennis. Anotando, como nos tiene ya acostumbrados, partidazos. Sobre todo el tercer cuarto de Luz de Hakansson ha sido brutal. Pero brutal. O sea, 6 de 7 en triples. Fíjate que Ucan Murcia ha anotado solo 10 triples. Y 6 han sido del base sueco. Tremendo. Ha comentado Sito también que tanto San Ross como Virgander estaban malos. De un proceso vírico, etc. Y han hecho un esfuerzo por jugar. Y bueno, quizás el punto negro. El punto negativo es la segunda unidad. Otra vez. Sobre todo con Cupen. A mi la verdad no me ha gustado su participación en el día de hoy. Es verdad que ha metido una buena canasta. A pocos segundos del final del tercer cuarto. Un triple. Pero no me termina de convencer el base americano. Eso sí. El resto, increíble. Hakansson, Ennis, Virgander. Los minutos de fuerza. De músculo. De Diagne. La verdad que muy, muy, muy contento. Y ya nada. Toca cerrar. El próximo vlog será contra un rival muy, muy complicado. Será contra el Barça. Y antes. Toca visitar la pista de Palencia. El recién ascendido va a ser difícil. Además sabiendo que a Ucan Murcia le cuesta jugar fuera. Pero de momento nos vamos contentos. Nos vamos con una sonrisa. Porque hoy Ucan Murcia ha conseguido la quinta victoria de la temporada. Muchas gracias por estar ahí a todos. Y nos vemos en el siguiente. De pronto. Además. ¡Vamos! Vamos. ущa Andrea. Gracias.